Qué lástima. What a shame. Qué lástima. Qué lástima que perdiste el examen. Qué lástima que tu equipo perdió el partido. Qué lástima que estés enfermo. Qué lástima. What a shame. I'm sorry. Lo siento. Qué lástima. Esa es la expresión del día de hoy. Vamos a la clase de español estudiantes. Muy bien, estudiantes. Hoy qué día es. Hoy es día martes. Martes 9 de febrero del año 2021. Hoy tenemos el alfabeto en español 1 y español 2. El alfabeto. Y los estudiantes. Ustedes. You guys identify and use the alfabeto. How do we use it? How can we use it? Spell names. Spell surnames. Spell things. Spell words. Bueno, that is the context. We're going to be using the information in real, real context. In real settings. Vamos entonces con el alfabeto. Qué lástima el alfabeto. El alfabeto. Vamos entonces con A. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Ñ. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. V. X. Y. Z. That is the alfabet. And then we're going to know how to spell name. Ahora vamos en contexto. En contexto. ¿Cómo dices tu nombre? Por ejemplo, mi nombre es David. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mauricio. ¿Cómo te llamas? Me llamo Austin. How do you spell your name, Austin? How do you spell your name, Maya? How do you spell your name, London? How do you spell your name, Marisa? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es David. D. A. U. B. I. D. D. A. U. B. I. D. Now it's your turn. Now you're going to spell your name. Muy bien, chicos. Ese es el trabajo de hoy. Vamos a estar trabajando con el alfabeto y con los elementos de clase. Class objects, classroom furniture, classroom supplies, school supplies, today in class. Espero que aprendan hoy en clase este vocabulario, este alfabeto. No olviden. Spell your name. Spell words. That's the work. Thank you very much. Goodbye. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Hola, estudiantes de Español 3. Para mí es un placer estar enfrente de ustedes el día de hoy. Hoy es día martes 9 de febrero del año 2021. Hoy tenemos el tema Mi Comunidad. Y vamos a describir mi comunidad. Hemos planteado algunas estrategias y algunas actividades y además una serie de preguntas que vamos a responder el día de hoy. Seguimos trabajando con Mi Comunidad, la gente en Mi Comunidad. We're going to describe people in our community, what they do, the races, the ethnicity, I mean the social, economic, and cultural status, some traditions, some beliefs in the community, population, professionals, what professions are really common in this community, the education, la educación que tenemos acá. Also, we're going to be working on Ed Paso. You're going to be watching a video about Ashland, Kentucky, and you're going to write a very short description about that, in español, of course. We're going to continue working in groups of three people at max, individually, pairs of three people groups. Got you guys. You know guys I'm here. Whatever question you have, let me know. Keep on working hard, and let's see you. Nos vemos en clase de mañana.